La televisión está presente en una semana decisiva para el país antes de conocer quién será el próximo presidente de la república, pero ¿cuál debe ser su papel en comunicación? Bienvenidos. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del sistema democrático, especialmente durante la campaña electoral, proporcionando la información necesaria para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en forma libre y racional. Yo creo que lo que tienen que hacer no solamente la televisión, sino todos los medios es buscar el equilibrio, el tema de informar, de registrar sin sesgos, de enfrentar eso que es el karma para todos hoy en día, que son las noticias falsas o los fake news en redes sociales. Yo creo que lo fundamental es atacar eso con verdades, con elementos absolutamente comprobables de todos los candidatos, de todas las campañas y de sus propuestas. Netamente la función debe ser informativa, porque incluso faltando una semana ya la gente tiene definido por quién va a votar. La televisión debería ser imparcial y bajar un poquito tanta presentación que ha venido dándose últimamente en la televisión, tantos encuentros donde realmente el tiempo es muy corto para que un candidato pueda exponer en forma real los objetivos que tiene para cuando sea presidente desarrollarlos. La televisión es un medio de comunicación convicente, pero juega un papel importantísimo en las personas que no están decididas por su candidato. Debería de jugar un papel en el cual muestre las campañas de los presidentes. Yo creo que la televisión en general debería dejar de hacerle tanta propaganda a los candidatos que ya de por sí van liderando las encuestas y más bien dedicarse no a hacer propaganda, sino a invitar a los candidatos que son menos escuchados a que den sus propuestas para que la gente también los conozca. Los partidos políticos y candidatos encuentran en los medios, sobre todo en la televisión, el cauce idóneo para hacer llegar a los ciudadanos su mensaje y dar a conocer a sus líderes. El medio en este punto tiene que garantizar la igualdad de oportunidades en todas las comunicaciones sobre elecciones, imponiendo la neutralidad y el respeto al pluralismo político en los temas electorales. Infortunadamente yo creo que asistimos a una de las campañas realmente, y es penoso decirlo, más cochinas de la historia. Y eso ha sido permeado a las redes sociales, a todas las herramientas mediáticas a las que pueden alcanzar los candidatos y sus campañas. Y no se ha sabido aprovechar de buena manera, no solamente las redes sociales, sino también los medios masivos tradicionales. De hecho, nos estamos dedicando casi que, desde parte de los medios de comunicación que tenemos, esa iniciativa de estar siempre con el equilibrio informativo y con la veracidad de ir y casi que confrontar todas las mentiras y todas las artimañas que desde lado y lado se establecen en las diferentes campañas. Entonces ha sido complicado porque ellos lo han visto más bien como un canal de difusión de lo que ellos quieren notar y no básicamente de lo que de verdad quieren proponerle a todo el electorado. Todo el mundo lo está manejando por las redes sociales, porque por este medio yo no puedo aparecer todos los días, eso es una casualidad hoy. Entonces, de pronto, si ve uno la oportunidad de opinar, de hacer un trino por las redes sociales, lo hace. Bueno, lo importante es documentarse, ¿no? No solamente escuchar un concepto de una emisora o de un canal de televisión, porque la verdad es que uno sí se da cuenta que hay sesgo político entre los canales de televisión. La convicción, la convicción que uno tiene de la persona por la cual uno va a votar, eso es lo que lo blinda a uno, ¿no? Cuando dicen que Julano, que Sultano, que el uno, que el otro, los escucho porque eso es importantísimo. Pero cuando uno ya tiene definido que tal persona de la cual está hablando y prometiendo y diciendo, uno dice, ah, ah, aquí no hay nada verdadero. En esta última fase encontramos que son cantidad de contenidos políticos los que se han emitido, así como debates en los diversos medios de comunicación con los candidatos presidenciales. Es por esto que la última semana debe estar enfocada en mostrar la importancia de salir a las urnas y participar como ciudadano a ejercer el derecho al voto. Yo creo que la única neutralidad que no debe existir es que tenemos que ir en contra de las falsas noticias, de todo aquello, todos esos datos, todos esos elementos que en las redes sociales y en otros medios de comunicación se han filtrado como verdad y que no lo son. Esa es la principal búsqueda nuestra, al buscar primero que se informe lo real, los elementos absolutamente diáfanos y transparentes. Ser objetivos es complicado porque somos seres humanos y ese es un debate ya de hace muchos años en torno al periodismo, pero sí podemos ser desequilibrados. Y el equilibrio, buscar el equilibrio no solamente debe ser la apuesta de los medios de comunicación, sino que la televisión aún más porque configura el tema imágenes, el tema sonido, el tema datos, que es algo muchísimo más complicado y que trasciende muchísimas veces más las fronteras, inclusive de las redes sociales, que otros tipos de medios de comunicación. La influencia de los medios de comunicación alcanza su grado máximo y especialmente la televisión porque adquiere relevancia como fuente de información política. Por esto, el compromiso y la responsabilidad de este medio en época electoral. Hasta pronto.